Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera analista programador universitario de la facultad de ingeniería con mérito académico a la medalla de plata, del mejor promedio, y también alumno avanzado de la ingeniería informática. Bueno chicos, en este caso vamos a ver la teoría del repetir, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del repetir? Como el propio nombre lo dice, ¿qué hace? Una estructura repetitiva, repite, ¿bien? Acá tenemos la estructura del repetir, se escribe así, va la palabrita repetir, van acciones, dentro de acá van las acciones que se repitan, o sea, ustedes van a buscar dentro del enunciado del algoritmo, van a buscar aquellas acciones que se repitan, generalmente por ejemplo una cuenta, una acumulación, por ejemplo puede ser pedir datos al usuario, también que puede ser determinar por ejemplo si un número es par, impar, primo, ¿sí? Cualquier acción que se repita iría acá adentro. Después dice hasta qué, y acá va una condición, esta es la condición, ¿sí? Cuando se termina el repetir, si la condición que yo pongo acá me da igual a verdadero, o sea una vez, la repetición se termina, pero si la condición me da un valor de falso, vuelve a repetir, y así funciona esto, como una ruedita, va girando, dando vuelta. Si la condición me da falso, vuelve a repetir, si la condición me da falso, vuelve a repetir, falso, vuelve a repetir, y si la condición es verdadera, sale, ¿bien? Y esta es la estructura de repetir. ¿Cuándo se usa la estructura repetitiva? Se usa cuando ustedes no saben la cantidad exacta de repeticiones, ¿sí? O sea, ustedes no saben cuántas veces, por ejemplo, un usuario va a cargar datos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes no sepan la cantidad exacta de repeticiones, o de carga, de datos, o cualquiera otra cosa, usan un repetir. Y ahora vamos a ver, hay dos tipos de repetir. En este caso, vamos a presentar, tenemos dos tipos de repetir. Uno que es así, ¿bien? Tenemos dos tipos. Acá. Tenemos el repetir con una condición de terminalidad. Es prácticamente el mismo que el anterior, ¿sí? O sea, esta estructura va a determinar cuando qué. Cuando la condición sea verdadera. Acá me dice que, miren, esta flechita roja dice condición de terminalidad. O sea, cuando ustedes vean el enunciado, le va a decir. El algoritmo termina, o la carga termina, cuando se ingresa un número igual a 20. O cuando un costo sea menor a 200. Cuando, por ejemplo, un número sea par, la carga termina cuando se ingresa un 0, cuando sea positivo, cuando sea negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el enunciado te va a decir, bueno, hasta cuándo termina la repetición. Y entonces ustedes agarran esa condición y la ponen acá, tranquilamente. Bien, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Pero es un tipo de repetir. Se llama con condición de terminalidad. Bien. Otro tipo de repetir, el que tenemos acá. Este repetir se llama a pedido del operador, o usuario. Bien. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? ¿Sí? Tiene acciones a repetir también, igual que el anterior. El anterior que tenía, acciones a repetir, este también las tiene. La única diferencia es esto de amarillo. Esto generalmente es una pregunta que se le hace al usuario. O sea, vos le vas a preguntar a la personita que está usando tu algoritmo, le vas a preguntar. O sea, ¿deseas continuar? Sí, sí o no. El que te va a responder, una S o una N. O una letra, es una letra o no. Se va a guardar dónde, en las variables respuesta. Y acá lo que se hace, hasta que acaba la condición o no. Va a decir, esa respuesta, o resp que puse acá, es igual a qué? A N. Al carácter N. Bien. O también se puede poner, o respuesta igual a la N chiquita. Si sacamos esto, pueden tomar, puede quedar así. O pueden usar, usar como estaba. Bien. Pueden usar todo, o solamente esta parte, o esta parte. Bien. O sea, cuando ustedes vean que la repetición termina a pedido del operador, o sea, ustedes van a usar esta estructura repetida, parecida a esta forma. Acuérdense bien. Va a decir, continuar, sí o no, leer respuesta, respuesta igual a N. Bien. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos, para ver cómo se aplica esto de repetir. Pero antes de eso, vamos a ver qué son los contadores. Bien. Cuando ustedes quieran usar contadores, se usan generalmente cuando ustedes quieran contar algo, si quieren hacer una cuenta, contar cuántas son las personas que se ingresaron a un local, cuántas son las cantidades de números, pare, impare. ¿Sí? Entonces me está pidiendo cantidad, entonces usan contadores. En esta parte, se pone la palabrita cont, se le asigna qué, un valor de cero. ¿Por qué? Porque al principio ustedes no tienen nada, o sea, no cuentan nada, ¿sí? Siempre en un principio tienen cero. Esto se llama inicialización del contador. Entonces, si yo puse esto, usé un contador, ¿qué pasa? En algún momento el algoritmo tiene que aparecer esta parte. A contador, a cont, le asigno cont más uno. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace un incremento del contador. Porque ustedes van contando, ¿no? Por ejemplo, si llego a una persona, cuenta una. Llego a otra persona, tengo dos, tres. O sea, la cuenta se va haciendo de a uno. Por eso el uno que se pone acá. ¿Bien? Generalmente la inicialización del contador va afuera de la estructura repetitiva. Y esto va dentro de la estructura repetitiva. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Lo mismo para los acumuladores. Tenemos sumadores o acumuladores. Los sumadores o acumuladores son de esta forma. Va suma, se le asigno cero. Los acumuladores o sumadores son, su propio nombre lo dice, acumulan algo. Por ejemplo, si ustedes van a comprar al comodín, ¿qué hacen? Compro algo, lo cargo al carrito. ¿Bien? Ya tengo un precio o no. Compro algo más, lo cargo al carrito. Entonces ya tengo más o no. O sea, se va acumulando el carrito. Eso es acumulación. ¿Bien? Suma, le asigno cero. Esta es inicialización del acomodado. Porque al principio yo no tengo nada, mi carrito está vacío. ¿Bien? Entonces en algún momento del algoritmo tiene que aparecer esto. Suma, o sea, el mismo nombre que yo puse acá. Le asigno suma más el valor que yo quiero acumular. Si quieren acumular costo, el costo va acá. Si quieren acumular valores de compra, la compra va acá. Si quieren acumular números, los números van acá. Bien, es una suma. ¿Sí? O sea, se van acumulando valores. Es diferente a la cuenta. La cuenta siempre es de a uno. Esto es acumulación. Bueno, o sea, si tenía cero y yo compré un producto que valía diez pesos, ya tengo cero más diez, diez pesos. Compro otro producto que vale veinte, entonces tengo diez más veinte, treinta. Entonces así se va acumulando. Bien, en cambio la cuenta generalmente se hace de a uno. Tengo cero, debo tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, así hasta lo que voy contándonos. Bueno, esa es la diferencia entre los dos. Bueno, y lo que van a usar mucho siempre son actualizar variable. Para actualizar una variable va el nombre de la variable, la asignación, el nombre de la variable y acá la operación que quieran hacer. Suma, resta, multiplicación, división, potencia, todo lo que quieran hacer. En este caso puse las cuatro básicas. Y más el valor. ¿Sí? Así se actualiza la variable. Va un nombre de una variable que yo quiero actualización. Significa que una variable se va a modificar. Bien. Este se llama entonces la actualización de la variable. Ahora, vamos a practicar un poquito. Bien. Acá tenemos, dice, ejercicio de repetir. Acá tenemos la parte del PCI. ¿Sí? Bien, acá vamos a escribir. ¿Qué dice el algoritmo? Hacer un algoritmo que permite ingresar el nombre y la edad de varias personas. Y mostrar los datos por la pantalla. Bien. El ingreso finaliza cuando no se requiera cargar más datos. Bien. Entonces hay que analizar esto. Entonces acá tengo mis personas. ¿Qué pasa? Necesito quién? El nombre y edad de esta persona que tengo acá. En este caso es un longuito o algo así. Bien. Necesito qué? Necesito qué? El nombre y edad. Bien. Y después qué dice? ¿Qué dice? Mostrar esos datos por pantalla. O sea, tengo que devolverle los datos por pantalla. Bien. Después necesito quién? El nombre y edad de esta persona. El nombre y edad de esta persona o no. Bien. Entonces la acción a repetir qué sería. Mi acción a repetir es pedirle los datos a esta personita, a esta personita, a esta personita. ¿No es una acción repetitiva? Sí. Entonces qué hago? Identifico mi acción a repetir qué sería. Pedirle los datos y qué más. Y mostrar el nombre y la edad del usuario. Si estoy analizando esto le pido los datos y se los muestro por pantalla. Bien. Ahora la cantidad de repeticiones. ¿Ustedes saben la cantidad de repeticiones o no? Me dice acá el algoritmo, digamos, el enunciado me dice cuántas repeticiones se hace. No. Dice por pantalla el ingreso finaliza cuando no se requiera ingresar más datos. Bien. Entonces no te está diciendo cuándo termina. No te está diciendo que termina cuando se ingresa una edad igual a 20 o algo, una condición. Entonces listo. Uso. ¿Cuál uso? La segunda forma del repetir. ¿Cuál era? Era esta. A pedido del usuario. Sí, igual la tienen en la hojita de teoría también está esa. Entonces listo. Vamos acá. Empezamos el algoritmo, ¿sí? Le damos un nombre. Vamos a poner ejercicio 1. Ejercicio 1. Bien. Entonces, ¿qué acción se repetía? La de pedir los datos o no. El nombre y la edad. Entonces yo digo repetir. ¿Hasta qué? Bien. Dentro de esta. Ahí está la estructura repetidiva. ¿Y cómo decía que era la formita? Que iba a escribir. Copiamos lo mismo que teníamos. Desea continuar. Noir. S o n. Bien. ¿Ler qué? Respuesta decía. Resp. ¿Y acá qué ponía? Hasta que iba. Resp. ¿Igual a qué? A un valor de n. ¿Sí? O sea, una letra. Bien. Esta es la estructura del repetir que yo usé o no. Entonces yo ya pongo lo que yo ya sé. La segunda estructura del repetir. Entonces, ¿qué se repetía? Pedir qué. El nombre y la edad. Entonces, como saben pedir. Ustedes se hacen con el escribir. ¿Qué hace? Ingrese un nombre. Bien. Los puntos. Cielan comillas. Baja. ¿Leer qué? El nombre del usuario. ¿Qué le vamos a pedir también? Le vamos a pedir que me ingrese. La edad. Aquí me ingrese la edad. ¿Leer qué? La variable edad. Bien. Ya tengo la variable edad. Entonces tengo el nombre y la edad. ¿Qué tengo que hacerle yo? Si él me ingresó el nombre y la edad. Se lo tengo que mostrar a él. ¿Sí? Es medio básico, digamos esto. Entonces, ¿cómo hago para mostrarle los datos al usuario? Con el escribir. Le voy a decir. Su nombre es. Dos puntos. La variable nombre. Que él recién me cargó. Ahora tengo que mostrarle qué. Su edad o no. Su edad es. Dos puntos. ¿Sí? Edad. La variable edad que recién me cargó. Bien. Vamos a probar cómo funciona esta textura repetitiva. Entonces, imagínense bien esta personita. Esta que tenemos acá. Me dice que. Ingresó un nombre. Le pongamos que se llame. José. Edad. Quince años. Bien. ¿Y qué hace? Miren acá. Su nombre es. José. Y su edad es. Quince años. O sea, ¿dónde está ejecutando esto? Está mostrando este escribir. Está acá. Este escribir. Su edad es. Y mostrar la variable edad. Está mostrándola acá. ¿Y ahora dónde está? Escribir. Se va a continuar. ¿Es esta línea o no? Leer. ¿Qué está haciendo? Está pidiendo un dato o no de la respuesta. Que puede ser una S. O una N. ¿Queremos continuar o no? Sí. Si le pongo una S. ¿Qué pasa? Al apretar Enter. ¿Qué pasa? El leer captura ese valor de S. Y lo guarda en la variable respuesta. Y después. ¿Qué sigue? Respuesta. E igual a N. ¿Cuánto vale respuesta? S. S igual a N. Falso. ¿Y qué hace entonces? El repetir. Vuelve al principio. Y me tendría que volver a pedir un dato o no. Probemos a ver si funciona. Le doy Enter. Miren. Me volvió a pedir el nombre o no. Ahora. ¿Para quién? Para el que está de rojo. En este caso Mario. Está de rojo. Bien. Le vamos a pedir su nombre. Se llama Mario. Bien. Edad. No sé. Ponga que tiene 14. O 16. Ahí está. Y me tiene que mostrar. Su nombre es Mario. Su edad es 16. Me está pidiendo ese a continuar. Sí o no. Entonces digo. Sí. Me falta otra persona. Le ingresa una S. ¿Qué hace el repetir? S igual a N. Falso. Vuelve a repetir. Entonces me tendría que volver a pedir el nombre. Bien. Ahora me va a pedir para la otra personita. Le vamos a poner que se llame Luigi. Ahí está. Tiene 18. Y ahí miren. Su nombre es Luigi. Y su edad es 18. Le sea a continuar. Yo digo. Voy a ingresar una N. ¿Qué va a pasar entonces? La variable respuesta. ¿Qué valor va a valer? Resp. ¿Qué va a valer? N. Cuando yo aprete el Enter. Bien. N es igual a N. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Y qué decíamos? Esta estructura es repetitiva cuando terminaba. Cuando la condición es verdadera. Entonces. Cuando yo aprete Enter. Esto se va a terminar. Bien. Ejecución finalizada. Bien. Esto es lo que se llama. Pedido del operador. O sea. De acuerdo a lo que yo vaya ingresando. En los valores. O sea. La pregunta que me haga. Esto se va a terminar. Bien. Ahí tenemos cómo funciona. Un ejemplo básico. Vamos a hacer otro. Vamos a incrementar un poco el nivel de esto. Tenemos acá. El ejercicio 2. Dice. Bueno. Vamos a limpiar esto. La ejecución termina. Abrimos una nueva. Ahí tenemos. Le ponemos ejercicio 2. Ejercicio 2. Bien. Acuérdense de eso. De declarar las variables. Todo eso. Ustedes hacen en hojita. ¿No? Acuérdense que solamente en el PCI. Vieron que ustedes en hojita ponen. Inicio. Acaba fino. Bien. Acuérdense. Bien. Bien.